Muy buenas a todos, un día más estamos aquí en Portia y es que hoy escuché vuestras plegarias, escuché vuestros gemi... No, bueno, vuestros gemidos, no, 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 dejadlo, ¿cómo estás? A ver, dejadme, 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 que estoy empezando. El caso es que me dijisteis y me insististeis que fuera al museo, bueno, me dijisteis y me insististeis, a ver, vosotros me contéis las cosas, yo grabo vídeos y cuando puedo lo voy haciendo, ¿vale? Hay muchas historias, seguiré haciendo cosas, tengo que preparar y no me da la vida para todo, así que yo lo leo tranquilamente. Lo que me ponéis y cuando puedo lo implemento. Gorrión me dijo que efectivamente en el museo podríamos poner un montón de máquinas de las que ya tenemos hechos y construimos, he estado investigando un poco y podemos hacer mucho más. De hecho hoy le vamos a dar un ciento al museo, para que veáis que de verdad que cuando puedo lo hago, ¿vale? Antes de nada vamos a abrir la carta con el buzón de Albert, donde no va a explicar seguramente, porque esto no lo sé todavía, pero tenemos que esperar una cartita de Albert explicándonos lo de las termas y demás, así que vamos a ver. Abrimos. Hola Mike, necesitamos que hagas un par de cosas más para la zona de baños termales. Necesitamos una bomba hidráulica que haga fluir el agua y un calentador que la mantenga caliente. ¿Crees que podrías conseguirlo? Tendrás que hablar con las señoritas del centro de investigación para conseguir los diagramas. Perfecto, no pasa nada, no pasa nada. No vamos ahora mismo antes de hacer nada... Venga, sí, venga, vámonos. Iba a hacer otra cosa antes, pero no. He dicho que lo hago y lo hago. Lo primero, del tirón. Me da igual todo, me da igual todo. A ver, ya que... Bueno, sí, que iba yo por aquí en un barro que nos acaba de pillar, y lárgate y así eso. No, no pasa nada. Vale, es que eso hay 10 de la mañana, claro, si es que empecé a grabar muy tarde. Yo pensaba que venía aquí corriendo a primera hora, pero no pasa nada, ¿por qué? Mira, os enseño mi inventario, vais a flipar, ¿eh? Os enseño mi inventario, mira. ¡Pam! ¡Petao! Esta línea... Bueno, menos estas cuatro cosas. Esta línea y toda esta línea va a ser para el museo. ¿Que no? Ya ves, pero del tirón. Vamos a ver qué tienen por aquí, por cierto. ¡Uh! Vale, muy bien, muy marquitos, muy rico, pero de momento nada. Vamos para arriba. Un día me pondré también a hacer excavaciones a tope, a conseguir un bogollón de cosas. Bueno, si os recordáis, aquí teníamos una pecera enorme, la cual vamos a poder poner un montón de peces. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por lo que he estado leyendo, básicamente, estos peces, solo podemos cambiarlos por rollo emperadores y demás. A ver, introducimos. Introducimos. Me he llevado los cinco peces del tirón. ¡Qué guay! Vamos a ir introduciendo pececillos a la super pecera. Ahí lo tenemos. Esto es básicamente para guardarlos aquí. Eso es. Nos ponemos por aquí. Vamos a meter al goliad. Mira, mira, aquí sí que se le ve grande al goliad, ¿eh? ¡Ole! ¡Ole! No como en casa. ¡Ole! Bueno, pues aquí tenemos la pecera. Poquito a poco meteremos más peces para tener la colección de peces. Ya podemos observarlos. Ahí los tenemos. ¡Ole! A ver, especies capturadas. ¡Pum, pum, 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 pum! Y en un momento nos faltan uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Uh! Nos faltan cinco peces y hacemos la colección de peces capturados. ¿Sí? Pero pum, nada más empezar del tirón. Así que vamos a guardar esto por aquí. Correcto. Esto ya lo subimos a esta línea. Y ahora vamos a empezar con cosillas varias, ¿vale? Libros, cuadros, una pecera. Y esto lo bajamos aquí, que corresponde a otra cosa. No sé muy bien dónde me van a dejar ponerlo. Me imagino que esto estará por secciones. Y aquí no me dejarán poner estas cosas. No, esto irá a estanterías. Esto seguramente vaya a vitrinas. Vale, vamos para abajo, porque me da a mí que... Bueno, esto a lo mejor sí que nos deja por aquí. No. No. Vale, vamos para abajo. Por aquí suelta tampoco, ¿no? No. Vale. Planta de arriba del todo. No sé si construcciones, reliquias o algo así será seguramente. A ver, no vamos a la planta de abajo. Vamos a las vitrinas. ¿En las vitrinas se pondrán los libros? Sí, perfecto. Confirmamos. Confirmamos. ¿Qué me ha puesto? ¿Dos cuadros del tirón? Bueno, me sube la apuntación. No pasa nada. Vale. ¿Un libro aquí cabe? Sí. Pues un libro ahí. Otro libro ahí. Bueno, los libros no quedan ahí muy bien. Pero bueno, vale, bien. Y la pecera. La pecera es la estantería, evidentemente, ¿no? Por aquí nada. ¿Y en estas? No. Vamos al fondo. Vamos a ver si por aquí en construcciones, a lo mejor. Pecerita nada por aquí. ¿Y por aquí qué tal vamos? No. ¿En estas? No. 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 Esta ponía que se jodía, ¿no? Sí, sí. Se puede poner en el museo. Por aquí. Nada por allá. Pasamos a la siguiente sala. No. No. Ahí. Vale. Es que no te especifica en qué cada cosa va a cada sitio. O sea, podía poner aquí zona D. Aquí zona D. Pero no lo especifica. Y sí, como no lo especifica, nuestro gozo en un pozo. Vamos a poner más por aquí. Eso es. Vamos a poner un montón, ¿eh? Confirmamos el horno. Bien. Perfecto. Confirmamos. Le damos ahí duro. Madre mía. Ahí lo tenemos. La 4 del tirón. Y aquí ponemos otro. Sí. ¿Por qué? Porque así lo valemos nosotros. Vamos a poner dos más. Piqui, piqui. Y me imagino que esto todo será por aquí. Efectivamente. Sí, señor. Y ya iremos trayendo más, ¿eh? Nos penséis, nos penséis. Mira qué chiquitita queda esta. Como mola. Vale, perfecto. Bueno, pues acabamos de poner mogollón de cosas, ¿eh? De hecho, un cuarto del museo lo hemos rellenado solo nosotros. ¿Y qué recompensa nos dan? Tenemos ya los cinco objetos por aquí. Donamos diez. Máquina de recuperación. ¡Ole! ¡Ole! En un momento, niño. En un momento. Se puede usar para combinar piezas viejas y reliquias. Y lo podemos usar en casa. A lo mejor no tengo que venir hasta aquí, hasta aquí, hasta... Hasta lo que viene a ser la investigación para decir... 120. Va a 500. Va, pero hay que ponérselo por los loles esto. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¿Qué dices? Es que me pongo aquí arriba de la moción. Pero que me... ¿Dónde? O sea... Cuidadito. Crack. Que como te caigas en la valla, te vas a quedar ahí, Finuri. Aquí volando. ¿Por qué? Porque llevamos un gorro mágico. Pues no queda nada mal, ¿eh? El gorrito mágico. Madre mía, nos lo llevamos... El capítulo iba a ser con el gorrito mágico. Vamos para afuera que se nos ponga un poquito de musiquita. Uy, de hecho, tiene que haber salido por la puerta lateral porque tenemos que hablar con Petra. Hay que hablar con Petra para que nos busque ahí cositas. Petra, hija mía. Ven por aquí. Vamos. Bueno, pues acabamos de darle un buen tiento a lo que viene a ser el museo, ¿eh? Esto, somos unos cracks. Petra, hija mía. Una bomba de agua y un calentador de agua para la posada de baños termales. Bueno, la bomba hidráulica no debería ser un problema porque Portia ya ha usado uno de los suministros de agua. Pero el calentador viene a usar cinco discos de datos. Oye, y si te doy 40 y 50 ya y lo vas usando cuando quieras, te lo guardas tú aquí en el cajón. Válgame con los disquitos, ¿sabes? Vale, por aquí teníamos algo sin aprender. Yo diría que no, ¿verdad? Perfecto, así que nos vamos con la misma. Vamos a poner la máquina en casa. Madre mía, que le vamos a dar ahí al plin, 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 plin. A ver si nos sale el especial. Bueno, 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 pues ya tenemos hecho esto por aquí. Tengo un encargo. A ver, aquí había un este de él y sé que no había prendido, así que lo vamos a prender. A ver, a ver, a ver, a ver. Incluso todo esto, es que estoy ahorrando un poquito. Pero si no... No, no, mira, no lo voy a comprar. No, iba a comprar una movilita, pero de momento no. Os la dejo ahí, os dejo ahí la hélice y demás y esas cosas. Bueno, pues nos venimos por aquí porque tengo un encargo del día de ayer que cogí. A ver, a ver, a ver, a ver. Cogemos el cuero. Perfecto, perfecto. Bueno, espérate, me sobra. Si quieres cogerlo. No, eso no. Coge el cuero. Tengo que subirme encima para que me lo cojas. Ahí estamos. Amelgo, baja. Gracias. Vamos a hacer dos cinturones que se los debía a alguien por ahí. Pim, 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 pim. Creo que era Arlo. Así que vamos a ver dónde Arlo. Arlo, que Arlo últimamente se va por ahí, ¿sabes? Vale, está ahí o saliendo o entrando de su puesto de trabajo. Así que vamos a buscarle rápidamente. Ahí va Remington con el caballo. No sé si lo han visto. Hay que ser más rápidos. Vamos a subir por aquí arriba que creo que le trincaremos. A ver, a ver, a ver. Por aquí, derecha, izquierda. Se nos está yendo, ¿eh? Me voy a tapar por rápido. ¡Opa! ¡Quieta aquí, crack! ¿Dónde vas? Por cierto, no os he dicho que mañana... 29 reputación, dos cinturones. Perfecto. Mañana es el día del festival de otoño. Donde tendremos que llevar ingredientes y darlos antes de las 2 de la mañana. Para que podré hacer el festivalaco ahí enorme. ¡Madre mía! Pero el festival lo grabaré seguramente después de vacaciones. Así que espero acordarme y que no se me vaya mucho la ollita. Vale, dicho esto, vamos a coger el temario para hoy. Y bueno, para fin de semana, porque es viernes. Y ya nos vamos a casa y entregamos lo que tenemos que entregar. ¿Qué pasa, Presley, crack? ¿Cómo te va la vida? Uh, SS. Ciudad necesita urgentemente dos estaciones de carga. Ayuda completa, está en cargo y me los sujetos a Anthony. Gracias. Worldwood Group. Dos estaciones de carga. Veintiún mil. Tengo todo el fin de semana para hacerlo. Ojo, ¿y esto puedo cogerlo? Treinta pilares de madera, novecientos, son muchos materiales, eh. Quince de carbón vegetal. Vamos a coger este porque la relación con él es bastante pésima. Y así por lo menos podemos, ¿no? Ya me imaginaba yo que no me ibas a dejar. Ya me lo imaginaba yo. Presley, ¿te he saludado? A un puntaco. Eso es, un puntaco ahí. Poquito a poco hay que ir arañando puntitos, eh. Hi. Hi. Oye, hace mucho que no vemos cómo vamos aquí en el... En el este. Porque últimamente no lo he controlado mucho, pero... Uf, es que... Es que yo no sé ni pa' qué miro. No sé ni pa' qué miro. Es exagerado la... Lo bueno es que somos. Es que es exagerado lo bueno es que somos. Madre mía, increíble. Bueno, vamos a saludar al alcalde. ¿Qué pasa? Ya estoy esperando a que me dé los planos para hacerte ahí unas maravillas. Unas maravillas. Bueno, os he contado que tuve una cita con... Con Sonia. Y me dio por regalarle un ramo de flores. Y, escucha, oye, que triunfé, ¿sabes? Le encantó el ramo de flores. De hecho, si nos vamos a preferencia... Míralo. Amor. Ramo de flores. Madre mía lo que le gusta a esta mujer, las flores, niño. Increíble. Me dio puntacos pa' aburrir, dijimos tu favor. Hemos triunfado. A ver, Jamelgo. Vamos a hacer una cosa. Sí, pero... Pero, vuelve a casa. Descanso un poquito, carajo. Que si no, me despisto de la vida. Lo primero que vamos a hacer es recoger todo el inventario. Ordenar todo. Sí. Todo para adentro. Perfecto. Nos vamos a ir a la zona de peces. Eso es. Vamos a dejar estos cinco por aquí. Y de momento yo creo que con dejar eso nos vale. Ok. El sombrero lo tenemos puesto. La máquina... Aquí es que quedaba un poco ahí, ¿no? Sí. Ya veo que sí. Y si la ponemos bien. Aquí al lado yo creo que va a venir bien. Sí. De momento aquí se va a quedar. Fabricar. Perfecto. O sea, ya puedo... Madre mía. Que ahora sí que puedo venir aquí. A ver, repostar. Los dos. Perfecto. Tres días. Ahora sí que puedo venir... Recuperar. ¡Ojo! ¡Ojo! Que ahora directamente desde aquí lo puedo hacer sin necesidad de ir allí con todo... Con todas las cosas. Ojito, ojito, ojito. Y la jarra de cristal rara no la tenemos. Que yo recuerdo, ¿verdad? Y ya tengo todas las piezas. Bueno, y si la tenemos. De hecho, puedo recuperar dos. Yo creo. A ver. Y no nos hace falta ni discos ni nada. ¡Olo! Venga, recuperamos una en tres horas y media. ¡Perfecto! Madre mía. Ahora sí que hemos triunfado. Ahora sí que va a ir rápido esto como... Bueno, 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 bueno. No sabéis la que acabamos de... ¡Olo, qué guapo! Mira, no está propimiendo eso en la 3D. ¡Ole! ¡Ole, niño! Toma ya. Pues me puedo quedar tranquilamente viendo cómo se hace. Pero no, 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 no. Vamos, vamos. Que tenemos que hacer muchas cosas, ¿sabes? En las misiones que tenemos, tenemos simplemente que entregar dos estaciones de carga. Que dirás tú, haz dos estaciones de carga, ¿cómo lo vas a hacer? Pues no tengo ni idea, vamos a verlo. Porque sinceramente no me acuerdo. Así que buscamos estaciones de carga. Me imagino que sea de lo último, ¿no? Bueno, mejor no tan útil. Estación de carga. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy complicado. Muy complicado. Motor avanzado, que sí que tenemos. Aluminio endurecido. Vale, pues tenemos que hacer dos hornos industriales, ¿eh? Así que vamos a irnos aquí. Directamente. Directamente. Horno industrial. Examinamos. Construimos. Esto es lo que nos va a... El centro, el corazón este es lo que nos va a costar. Vale, necesitamos piedra y piedra de sangre, ¿eh? Que no tengo. Pues vamos a darle un picadito a la cosa. Vamos a darle ahí... Espérate, a ver. ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? No me da piedra de sangre. ¿Cómo me ha dado discos y todo? Madre mía, niño. Vamos a darle aquí a estos. Estos son los buenos. A ver, a ver, a ver. Esta. Esta es la que me va a dar piedra de sangre. ¡Uh! Ya he visto por ahí, ya he visto por ahí. Piedra de sangre. Más tres. Ahí lo tenemos. Vamos a pillar un poquito más porque también necesitamos piedra normal y corriente. Vamos a picar las gordas. Piedra gordas. Ahí que me dé mármol, topacio, me dé todo. Vamos a lo loco. ¡Vamos! Ahí, sí señor, sí señor. Venga, vamos a darle duro. Vamos ahí. Estos son para las piedras, ¿eh? Y estas gordas, vamos a coger ya las de sangre. Esta y esta. Y listo. Y seguimos. Continuamos. Vale, perfecto. Ok, venga. Y esta que es la última que nos pide de Gabriel. Vale, lo tenemos. Vale, con esto vamos a poder hacer los dos huencos estos rojos. Vamos a llamar el corazón de lo que tú quieras. Llámalo corazón rojo, de sangre, tintado, elevalunas, eléctrico. Con airbag, no sé. Llámalo como tú quieras. Pero el caso es que nos sirva. Tenemos que hacer dos. Recordad porque tenemos que hacer dos. Dos, 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 dos. Fabricamos dos. Perfecto. Pues, Dios, vamos a quitarnos esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. De hecho, espérate, vamos a hacer una cosa más práctica. Ordenar todo, sí. Y esto para abajo. Ok. Listo, tenemos. Pues mira, vamos a ir metiendo uno por aquí. Vamos a meter el siguiente que es la placa de acero por cinco y tabla de mármol por cinco. Que antes he estado usando, a ver si me quedan por aquí, placa de mármol por nueve. O sea, que fíjate, que vamos a ir justito, voy a tener que hacer más. Placa de mármol y placa de acero en el otro. Puede, puede que sí, puede que sí, puede que no. ¿Me la juego? Perfecto. Ahí va, andamos. Vale, pues ya tengo uno y vamos a tener un pequeño problema con el mármol. Con el mármol. ¿Por qué me he venido aquí el inventario? No lo sé, no lo sé. No tengo más placas de mármol. He estado por ahí lanzando antes y colocando y moviendo y demás. Y lo mismo no va a faltar una placa de mármol, ¿sabéis? Me he colocado por ahí de estas que dice... ¡Vendos aquí de momento! Yo diría que no, ¿verdad? ¿Vosotros habéis visto? Pues yo tampoco. ¡Vale! Vamos a aquí de Strangis in the Night. Vamos a hacer una fruta de mármol. Vamos a cancelar la producción de madera. Le vamos a dar a placa de mármol. Échate ahí unas cuantas. Ahí. Lo que viene a ser una noche ahí de mármol. ¿Esto cómo va? Tres días, tres días. Perfecto. ¡Ok! Vale, mientras se hace... Esto se ha cancelado. Ok, ya hemos hecho una. Hemos hecho ya una. ¡Chichillón! Hemos hecho ya una. Pues confirmó la otra. Del tirón. Se me va la ollita. No pasa nada. Estoy pensando más en otras cosas que... 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 Que estoy acepto. Pero no pasa nada. No pasa nada. Se nos va la olla. Así somos nosotros. Ya lo sabéis. ¿Por qué quito esto si lo necesito? Pues no lo sé. Pues da igual. Pues vuelvo a poner. Pues lo pongo. Pues aquí a mi flow. Venga, ponemos el... ¿Quedan dos? No se me puede ir la olla. ¿Qué tanto? Está tan poco tiempo. Tío. Así que... Dori tiene más memoria que yo. ¡Flipante! Oh, pues nos ha dado para lo justo, eh. También os lo digo. Por aquí. Nos falta una. Échate una rápida, va. ¿Cuánto tarda en hacerse una de estas? No lo pone, ¿no? Se hace una así en un momento. Va, así. ¡Pam! Lo tengo. ¿No? Bueno, ahora la cogemos. Vale. Me falta esa por ahí, ¿no? Entonces esto ahora lo reorganizamos todo. Sí. Ahora cojamos por aquí el hueco. Vamos a poner el mármol por aquí. No, el mármol no. Porque lo necesitas ahora, imbécil. ¡Ajá! Es que ya me insulto yo solo. ¡No pasa nada! ¡Te queremos igual! ¡Gracias! ¿Qué ha ido yo sin vosotros? ¡Échate el mármol, va, hombre! Bueno, supongamos que el mármol va a tardar, ¿vale? A ver, vamos preparando los materiales para las otras cosas. Venimos por aquí. La estación de carga. A ver qué vamos necesitando. Vamos necesitando a ver dos motores avanzados. Ok. Pues vamos a por dos motores avanzados. ¡Échate un par de motores, chavalante! ¡Marchando un par de motores! ¡Avanzados! ¡Venga, buscamos los avanzados! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Que podemos! ¿Qué podemos? ¡Encontrarlos, no! Porque, válgame, señor bendito del campo. ¡Aquí los tenemos! ¿Cuántos serán? ¡Dos! ¡Échate dos! ¡Venga, marchando dos! Vale, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vale, luego tenemos 10 de aluminio endurecido. Nos echamos 10 de aluminio endurecido. ¡Venga! ¡Vamos con 10 de aluminio! ¿No suena la maquinita que está ahí? ¿La escucháis, no? Bien, bien, escuchad, escuchad. No sé si eran 5 o 10. Eran 10 porque eran 5 cada una. Se me va la olla con el chuchu. Chuchu, 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 chuchu. Dios, no sabéis lo que sufro con mi cabeza. En fin. Necesitamos tuberías grandes. Por el mineral de aluminio. Tubería grande por 2. Y placa de acero por 8. Seguro, ¿no? Por 2, no, por 4. Venga, le voy a liar. Tubería grande por 4. Y aluminio por 8. ¡Marchando aluminio por 8! ¡Venga, dale! A ver, aluminio, aluminio, aluminio. Placa de acero, placa de aluminio. Aluminio por 8. 8 barra no, 8 secas. ¿Y nadie? ¿Qué me trae? Vale. Ahora lo otro hay que hacerlo aquí. O no. O no. ¿En serio que no? Las tuberías grandes, ¿no? ¿No se fabricaban aquí? Ah, bueno, claro, que no lo tengo puesto. Entonces no me lo marca la interrogación. ¡Ja, ja, espabilado! Tubería grande, tubería grande. Fabricamos por 4. Ahí estamos. ¿Ha visto? He leído por 2 y he hecho por 4 y he hecho por 16. ¡Habéis flipado! Placa de acero. ¿Por qué he cogido de aluminio? No lo sé. Pero así funciona mi cabeza. No sabéis lo que sufro yo día a día. De verdad. ¡Uy, ya tengo la plantica! ¡Ya tengo la plantica! ¿Por qué lo mire aquí? No lo sé. ¿Se te va la olla? Sí. Ya lo sé. ¿Qué se me va la olla? Pero tengo que vivir con él, chavales. Ahí. Ponemos de aluminio. Cogemos la de acero. Que ya no me acuerdo cuánto eran. Pero vamos a coger 14. Y listo. ¿Ya está? ¿Ya está? Así no hay problema. Vale. Vale, vamos a coger esta que ya la tenemos. ¿O no? ¿Una tenemos ya? ¿No? ¿En serio? Vale, a ver, señor. Vamos a coger la planta. Completada. Y así esto deja de sonar. Vale, podemos hacer un hablador que ya lo hemos llevado. Y un termo. No sé si hemos llegado a llevar un termo antiguamente en la vida mundial moderna. Pero lo hacemos. Ahí estamos. A ver, sigue tú haciendo ahí tus cosas. ¿Tres horas? ¿La energía para cuánto da? ¡Uy, ya! Es increíble. Esto es increíble. ¡Echate una de mármol ya, ¿no? ¡Uhú! ¡Una de mármol! ¡Una de mármol! ¡Una de febrero! ¡Una de marzo! 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 Llevamos ya 20 minutillos y se me está yendo la hollita mucho. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque ahora vamos a poner los centros de carga rápidamente. Ahí lo tenemos. Construir. Y ahora que sí, te pongo aquí. Te pongo aquí. Te pongo aquí. Te pongo aquí. Y ya si eso me deja ponerte en pasillo. Ahí estamos. Este ya estaba puesto. Este también. Este que te falta. Este que te crió. ¿Qué nos falta? ¿Qué me falta por coger? Aluminio endurecido. Tengo aluminio endurecido. ¿Cuánto es? Aluminio endurecido por 5. ¿Por qué no me lo pones, crack? Ah, porque es ahí, ¿no? Vale. Es que también eres muy especialito a la de construir. Y el horno industrial, claro. El horno industrial que lo tengo aquí arriba. Pim, pam, pim, pam, pum. Horno industrial. Chiqui, pum. Un motor avanzado. Horno industrial. Vale, pues ya tenemos uno rápido, veloz y certero. Al cual vamos a poner otro más. Construyeme otro, crack. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Toma. Ahí lo tienes. Y el motor. Y el aluminio endurecido. Y la placa de acero. Y las tuberías to gordas. Y nos llevamos esto. Y lo vamos a entregar. Y se va a acabar esto. Hola, ¿qué haces aquí tus asmiñaos? Podéis separaros un poco si queréis, ¿eh? Ojo, me lleva la llama. Con la llama nos vamos. ¿Quién dijo miedo? Si le pillamos cenando, ¿qué va a ser que sí? Porque estoy viendo aquí que está aquí dentro. Eso es, eso es. Anthony, aquí se trabaja a todas horas. Anthony, 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 Anthony. Aquí te tenemos, Anthony. Para ti, para siempre. Qué rapidez, albañil. Así somos nosotros. Bueno, pues desde... Pues desde aquí. Desde aquí, sin más. ¿Por qué? Porque se me va mucho la olla. Ya lo sabéis, esto es así. Desde aquí me voy a despedir. Porque en cuanto me despida me siento con ellos. Nos ponemos a charlar, a contarnos mis cosas. Y vamos a conseguir a ver si Gaze se paga la comidita. Ahora que no nos oye. Gaze, no te vayas muy lejos. Págate algo asqueroso. Rolloso. Bueno, espero que os haya gustado. Y en el próximo episodio más. Porque me estoy quedando ya hasta sin vos. Yo no sé, cago con mi vida. Después de que venga vacaciones os veo. No os preocupéis que os he dejado vídeos para regalar, tomar, dar. Y para que no falte nada. Adiós. Chao, chao. Madre, tía. Cada vez estoy plodo de mí.